Un cruce de caminos que lleva la nostalgia de una playa vacía, de un barco en la distancia. Dos pájaros se posan en las desnudas ramas, la lluvia va llorando sus lágrimas de plata y en el paisaje ya esperando siempre. Un puente sobre un río que se olvidó del agua, los árboles guardan toda la casa abandonada. Ah, 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 ah. Tus huellas en la arena, dos leves pinceladas, mis manos como espuma que juegan con las algas. Un cruce de caminos que lleva la nostalgia, un cielo que se incendia la broma dispersada y en el paisaje dos cuerpos que se abrazan y en un instante dos seres que se aman. La Joaquín El amor La joaquín El amor